Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos ahora mismo volando con el alasol Hacia la siguiente De esas misiones secundarias Que nos quedaban por completar Estamos ahora mismo, pues Creo que ya, es por aquí más o menos, ¿no? A ver, la entrada al Valle de la Ordalia Vale Mira Aquí es donde vamos a iniciar esta misión ¿En qué consistía esta misión? Vamos a hacer un repaso, porque no lo recuerdo Una multitud de peligrosas máquinas se ha congregado en el Valle de la Ordalia Obligando a los tenac de las tierras bajas a abandonar su territorio Aloy debe investigarlo Pues esa es la misión que vamos a cumplir en este momento Mariscal y Vira Creo que te enviaron a por unos tenac que entraron en el Valle Supongo que serás una de ellos Y los otros Ellos no sobrevivieron Tuve que enfrentarme a varias máquinas para sacar a Kenala Cerramos el Valle hace meses por una buena razón Las máquinas se han estado reuniendo como si algo las atrajera allí Por no hablar de las extrañas luces en la costa El Valle está maldito No debimos entrar Vale, 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 vale Y Vira Te hicieron Mariscal en el Cool Root Y apoyaste al carro en el enfrentamiento final contra Regala Y tú volaste sobre las alas de los 10 Acabaste con la amenaza de Regala en combate Yo solo ayudé como pude Fue increíble Vi lo que hiciste con mis ojos Y yo creía que el Cool Root fue el mejor día de mi vida Llegar a Mariscal Luego presenciar la visión de unidad Pero contra Regala te superaste Me falta para ser como tú Sí, sí, te falta, eh Te lo confirmo yo Te falta Dijiste que había luces extrañas en la costa En una isla al sur Aparecieron de la nada A la vez que las máquinas llegaron al valle También hay quien ha visto Un rayo de luz que sube y baja en el cielo sobre la isla La vi la cuarta noche Una llama que trepaba por el cielo hasta desaparecer entre las estrellas ¿Hay modo de llegar a la isla? No Las corrientes hasta la orilla son fuertes Te ahogarías Luces en una isla ¿Tendrán que ver con los ceniz? No sé nada de ese tema, pero... ¿Tal vez? Veremos, veremos a esa gente Dax tenía un plan Cazar a las máquinas una por una Hasta despejar el valle Y ganar el respeto del clan Pero nos separamos de Jiveka Tras el tercer día Y las máquinas nos bloquearon la salida Cuando la mariscal Ibira nos encontró Estábamos heridos y sin suministros Nos atacaron más máquinas durante la huida Dax iba justo detrás, pero... No fue lo bastante rápido Pues... Vamos a liberar eso, ¿no? No, tenemos la pinta Iré a ver qué pasa Y si puedo detenerlo Te acompañaré Lucharé a tu lado No Primero deja que eche un vistazo Créeme Será lo mejor Supongo, si insistes En el valle debes ir A las cascadas y al acantilado Que hay al sur del diablo metálico Ambos sitios parecen que atraen a las máquinas Claro Gracias Descansaremos más E iremos con la sanadora de filo abisal Sé certera como los diez Muy bien Pues... Nos toca hacer las cosas en solitario Como casi siempre Buah, igual son como las... Esto lo vimos, ¿no? Que tenían los rebeldes para... Era como un dispositivo que atraía a las máquinas Probablemente sea algo de eso Bueno, ahora mismo toco hacer un poquito de correcuro Igual es parte de la prueba ¿Puedes subir por aquí? Mira, mira, mira Estará la sol por ahí arriba Podría engancharme en la sol perfectamente De hecho he acabado de bajar todo esto Ven a buscarme, anda Ven a buscarme Que no estoy encontrando yo aquí La subida que hay que hacer para esto Más fácil, ¿no? ¿Es más fácil o no es más fácil? Puede ser más fácil Pues ya está Enviálo, envíalo donde quieras A ver, por aquí sí podemos subir Hay otro cofre Ahora por aquí Y por aquí Saltas Otro cofre de este lado Y así, subiendo ¿Cuánto estamos? A 400 pasos ¿Qué dices? Podría coger con el aulasol y subir todo, ¿vale? Pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Bueno, seguiré el resto Bueno, el camino es este, ¿no? Espero que el puente aguante La caída sería tremenda ¿Aguanta? Sí, sí No hay acciones en película aquí El puente aguanta Vale Esto Una roca Está bien Muy útil Hay que subir Hay que subir Haciendo parkour por ahí Claramente ¿Veis? Aquí sí funciona el gancho No como No como en Las Vegas, tío Está guayadísimo eso Pues guayadísimo Que no nos permitíamos Hacer el gancho dentro de De ahí Mira, máquina muerta Eso parece Sí, pero bueno Esta gente parece un poco torpe Hay una hoguera Debe de ser Dax El hermano de Naco Murió luchando contra la máquina Sí, una pena El lugar de encaramadores Signos por aquí Ah, mira Qué divertido Vale Vamos a ir primero Sí, primero vamos a ir a la zona 1 ¡Hostias! Pronto iremos a por ti Pero Volviendo a nuestro problema Revisaré las zonas Que dijo Hostias ¿Qué es todo eso de ahí? Mira, mira, mira Ya se ve Se ve un poquito, ¿no? Aquí entre las nubes Hostias Así que esa es la base De los zenith, ¿eh? ¡Wow! Hostias Ya ves Esto lo podríamos haber visto En cualquier momento, ¿eh? Viniendo por aquí ¡Wow! Vale, vale, vale Ya iremos, ¿eh? Ya iremos Esos son incineradores, ¿verdad? Sí El frío le haría mucho daño Pues justo me he quitado yo el arco hélido Vamos, que puedo coger y ponérmelo otra vez Si quiero Vale, es débil al daño eléctrico también A ver, ¿me hace falta alguna pieza tuya? Arma utilizable Tiene unas minas ahí arriba Igual se lo podríamos soltar, ¿no? Vale Vamos a soltarme el arma Está casi muerto este No le he quitado mucho esto A ver Vale, yo creo que lo tenemos, ¿eh? Tú, venga Te quiero morir Que estás A puntito Venga, crack ¿Y tú qué pasa? ¿Tú qué pasa? ¿Tú qué? ¡Eh! ¡Pum! Para tu casa Vale Zona despejadísima Busca un reclamo cerca de la cascada Vamos a buscarlo ¿Aquí se puede subir? ¿Aquí se puede subir porque hay un cofre? Hay que buscar un reclamo cerca de la cascada Hombre, a que yo de allí tiene toda pinta de ser un reclamo Sí, estos no son como los que hemos visto a los rebeldes A ver Ojo El Julius Informe del perímetro Nodo alfa Ofrecido por el Julius Sin cambio Vamos a buen ritmo Alimañas de las zonas exterminadas En este nodo hasta la fecha 7 Bien Oh, oh Intrusión detectada Vaya, estoy perdiendo el control de este nodo Mal asunto Me pasa el nodo, bravo Que tengáis un buen día Alimañas de las zonas exterminadas En este nodo hasta la fecha 7 Creo que con esto se está refiriendo a humanos Creo que con esto se está refiriendo a humanos exterminados Y con intrusión detectada, claro Ya este final de intrusión detectada y tal Es evidentemente al hoy Dice alimañas locales exterminadas Así que atraía machos para matar a los intrusos Al menos se ha pagado el reclamo Sí, sí Y con intrusos se refiere a los A los tenaz que han estado viniendo aquí Eh... ¿Sigo el camino este o qué? ¿Puedo ir por aquí? Ah, por este camino de ahí abajo Bueno, por este camino de ahí abajo Lo voy a coger por aquí por el campo La vegetación Oye, una hoguera A ver Márcame esa hoguera Por favor 30 pasos Bien, poco lejos igual Parece una descubierta hoguera Bien O sea, bien Pero acabo de caerme yo aquí mucho ¿Eh? ¿Dónde subo yo ahora? ¿Se ha quedado toda vuelta? Eso parece Vale Ahí está Sube Y ahora Por aquí Coge Bueno, vamos a coger el cofre ya que estamos Y Para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Dice A la zona sur A la zona sur, perdón Del Horus Mmm No sé por dónde tengo que meterme exactamente No me digas que me caigo otra vez No, no, no Pero no sé cómo he llegado hasta aquí ¿Por qué no me deja Meterme ¿Por qué no me deja entrar por aquí? No me deja pasar por ahí Tú me estás jodiendo, ¿sabes? No, no, si es más fácil, no Me está jodiendo esto, ¿sabes? Yo no he visto ninguna Yo no he visto ninguna subida por ahí Voy a dar toda la vuelta por aquí No sé si Si yo estoy haciendo bien Si por el otro lado hay algún camino Supongo que por el otro lado hay algún camino Pero mira Yo ya me voy a meter por aquí Madre mía Que tienen montados allí los Zenith, ¿eh? Ahí está la hoguera Tú, yo una cosa te voy a decir Hostias Terremamut aquí Ah, muy bien Muy guay esa Hay un terremamut aquí como si nada Vale, parece ser que por aquí se puede subir No sé si era el principal este o el otro Pero la cuestión es que he llegado ¿Tengo que querer ganar el terremamut? ¿Qué objetivo tengo? Esas deben ser Las alas de metad que mencioné en la tira De un montón de máquinas legales Si hay algún reclamo cerca Mi foco me ayudará a encontrarlo Si volar Podría coger una célula de energía De luz Me ayudaría a eliminar a las máquinas Mata a las máquinas que hay cerca del Horus Tiene un cañón eléctrico Y tiene Un cañón de plasma ¿Con esto qué es? Ah, un surcacielos también por aquí Perfecto No, perfecto, perfecto ¿Puedo sabotearlo? No, no puedo sabotearlo ¿Esto puedo sabotearlo? Sí, el surcacielos sí Igual estaría bien sabotearlo Voy a intentar sabotearlo Y que me he hecho una mano ¿Qué? Pero, ¿me estás vacilando? Tú, ¿ese depósito que tenía abajo? Se ha podido lumbres Ese explosivo Vale, pues Amigo Prepárate ¡Pum! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy a saber si puede ser que lo suelte Vale, 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 vale Vamos a ver si puedo hacer más flechas de estas, tío Tendría que haber hecho más antes de Entrar a combatir Vale, el terremoto ha desaparecido Ha caído rápido Vale, vale Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Aquel va a liar una gorda, eh ¿Tú quieres servir? ¿La quieres servir tú? Al daño congelante Te voy a quemar Te voy a quemar porque no tengo daño congelante ahora mismo puesto ¡Tú, quita esto de envenido! Vale Vale Que dispare, que dispare por ahí Carga ya la flecha Carga ya la flecha Madre mía No me tarda en cargar la flecha De verdad Mierda Vale Vamo, vamo, vamo No te escondas, no te escondas, no te escondas. No te escondas. Cuidado, cuidado. Venga tú, a tu casa. ¿Y ahora qué? Ahora lo vamos a meter ácido. Venga tú, la vas a llevar puesta. Venga, 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 venga. ¡Hostias! Justo se ha movido para atrás. Tú, que te guardas. Que te guardas ya, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Venga, triturador triple. No, no le hace mucho daño a esto, eh. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bueno, reclamo y también vamos a aprovechar, por supuesto, para llevarnos... todo, 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 todo lo que hayan dejado esta gente. A este le he soltado varias cosas. Aquí ha soltado un arma, a ver. Llevo refrigerante aquí. No he aprovechado los depósitos, pero aquí, pero bueno. Un de cadencia rápida. Trae, trae. Todo lo que me pueda llevar, me lo llevo. Mira, ahí está también el Terremamut. Ahí está, trae todo. Esto ya es otra cosa. Cinco armas pesadas recogidas. Recogidas. Cañón eléctrico del Terremamut. Ah, mira. Pues... Y me había dado cuenta. Y el surcacio lo he echado también, que me llevo todo lo que... todo lo que suelte. Vale, pues... Aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas. Yo diría que ya más o menos me lo he llevado todo. Yo diría que sí. Y ahora tenemos aquí el reclamo. El reclamo. Lo saboteamos. Y a ver el mensaje de texto ahora que también suelta esto. Cómo vibra, cómo vibra el mando. A ver. Sin cambios, que no te caiga. Alimeña de las zonas terminadas en este nodo hasta la fecha 14. Toma. Llegarás a la base seguro. Genial. O intrusión detectada. Venga, ya estoy perdiendo el control de este nodo. Me pasa el nodo Charlie. Hasta luego. Este menciona un tercer reclamo cerca. Sí. Menciona un tercer reclamo. Parece que estaba en acierto. Los Zenith dejaron estas cosas aquí para traer máquinas y proteger los accesos a su base. Eh... No estoy viendo cómo subir. Así que... Eh... Subo con él a la sol. Para lo que lo tengo. Tengo que subir por aquí por las montañas, por alguna parte. Pero mira que... Mira que... Mira que rapidito hemos subido nosotros. Mira que rapidito hemos subido nosotros. Ahora ya esto pues lo hacemos a pie. Y listo. Hay un tercer reclamo. Vamos a buscarlo. Y yo no sé qué máquina me voy a encontrar. Porque aquí me he encontrado ya máquinas bastante tochas, eh. El reclamo. Tengo que acabar con las máquinas para poder apagarlo. Hay un hormiguero. Dos hormigueros. Aquello es un... Un cavador. Bueno, es un vigía. Porque el cavador y el vigía tienen apariencias... Parecidas. El sabotaje de hormiguero. No lo tengo disponible el sabotaje de hormiguero. ¿Cómo es esto? Esto es donde aparecen tareas, ¿no? No tengo el sabotaje de hormiguero. Vale, y como no he ido a la base. Claro, es que no he ido a la base. Porque si voy a la base. Eh... Probablemente me inicie ya misión... Misión principal. El hormiguero me hace falta alguna pieza, pero no sé cuál. A ver, ¿qué piezas le puedo soltar? Desprendible. Depósito de ácido. Depósito de ácido no creo que sea. Contra los recursos tampoco. Taco de absorción de resistencia. Ah, no lo creo. Hay otro vigía. Vamos a atacar creo ya. Ven, ven, ven. ¿Ese te ha ido el fuego? Tío, ¿esto qué es, tío? Cuando se pone así no lo entiendo, tío. ¿Esto qué es? ¿Modo Super Saiyan o qué? Golpe crítico. Vamos. Fuera. Y a estos me los voy a intentar cargar... Me los voy a intentar cargar sin... Sin explosivo. Vale. Por si... La parte que me hace falta de ellos es... Es explosiva. Y se pierde al... Y se pierde, ¿sabes? Ahí ponía componente eliminado. No sé qué le he eliminado. Espero no haberle eliminado ningún componente que me haga falta para su posterior sabotaje. ¿A qué le va a morir con el fuego? Sí. Vale, 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 vale. Ya estaríamos, ¿no? Muy bien. Salute el reclamo. Vamos para arriba. Eh, no, no, no. Quería... Ahí. Quería darle para arriba. Habla con la víctima de nada. Ah. Hola. ¿Qué hace una forastera por estos parajes? Despejar el valle. Eres una de los desaparecidos. Te daban por muerta. Casi... Dax y Kenala... Están... Kenala vive. Ibira la rescató. Hablando de ella... ¡Aloy! Ibira... No te has resistido. ¿Y ya no poder cazar con la campeona en el Valle de la Ordalía? ¡Jamás! Y veo que has encontrado al diverso. ¡Anda! ¡Más amigos! ¿Sí? ¿Quién viene? ¡Hostia! ¡Es que son espectros! ¡Tu, tu, 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 tu! Las gentes son duros, eh. Estos son duros, eh. ¡Sangre de los pies! ¿Podemos matar esas cosas? ¿Qué es eso? ¡Wow! No he podido encontrar espectros aquí, eh. ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta los espectros estos? ¿Vale? ¿Ahí? Yo creo que lo tenemos este, eh. Venga, sí, sí, sí. Este lo tenemos. Este lo tenemos ya, eh. Venga, tú. Vale. Un espectro menos. Y ahora vamos a por el otro, eh. Al otro. Allí. El plasma le haría, le haría mucho daño, eh. Vamos a insistir con el plasma. Estaba tirando por la parte ácida, pero venga. Un poquito de plasma por aquí. Y fíjate daño, termina. Causa una explosión que provoca daños en la zona. ¿Tú, eso qué es? Tu, 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 tu. ¡Madre mía! Vale. Ahí va, daño de plasma otra vez. El plasma explota, tío. Es que el plasma explota después de recibir daño. Venga, sí, sí. Ah, vale. Me voy a soltar el reclamo. Oye, tú, pero que ahora han aparecido espectros aquí, eh. Vibra, ¿cómo vibra esto, por favor? A ver, vamos a leer el mensaje. Ajunto al mensaje original de los benefactores. Qué gran charla. Arimeña de las zonas terminadas en este nuevo hasta la fecha 4. Hay que mejorar. Oh, oh, intuosuando detectada. Estoy perdiendo el control de este nuevo. Qué desastre. Ya no quedan más nuevos. Secuencia de autodestrucción activada. A mis benefactores. Ha sido un gran placer poderes serviros. Atentamente, vuestro prototipo electrónico e inteligente favorí... Sí. Y parece que aquí hay una grabación. ¡Eh, caraculo! Tengo una tarea para ti. ¡El Júlio es listo para servir! Calla y haz lo que te digo. Usa los robots indígenas para acabar con las animañas locales. ¿Ya está? Lo haría yo mismo, pero Gerard dice que tengo que centrarme. Así que... Diviértete por los dos, ¿eh? Porque parece que se corta, tío. No, simplemente... No está hablando más, ¿eh? Cuenta con el Julius. Así que Eric dejó a una simple IA al cargo de los reclamos. Parece que se desactivó cuando sabotee el último. Sí, eso parece. Bueno, yo mientras tanto estaba haciendo ahí munición de todo. ¿Y ahora qué? Nos vamos, ¿no? El valle está despejado porque hemos reventado... esos reclamos. De nada, para eso optamos. Máquinas tan raras. ¿Crees que habrá más? No. Descubrí la causa de que hubiera tantas máquinas en el valle. Y le puse fin. Buenas noticias para el clan. No luches contra esas máquinas, Ivira. No son como las otras. Los amos ante los que responden ven a la gente... como estorbos. Matan a quien sea, sin pensárselo. Ya me ocuparé de ellos. ¿Las luces de la costa son cosa de ellos? Sí. Es un escudo para proteger la isla. Las máquinas que estaban en el valle mataban a cualquiera que se acercara. Una masacre absurda. Pero un reto para una campeona, no para una mariscal. Ten, toma esto. Quizá te ayude en tu cometido. Ojo, tenemos recompensas. De momento el valle estará a salvo. Pero debes decirles a los Tenak que se mantengan tan lejos de la isla como puedan. Lo que diga la campeona. Ojalá nos volvamos a encontrar. Pues con esto, chicos. Finalizada la misión del valle de la Hordalia. Valle que está... muy cerquita. Lanzavirotes golpe celestial. Mira, son los que me han dado. A ver. Lanzavirotes golpe celestial. Este de aquí. Tiene explosivos... Normales y congelantes. Le podríamos darle una oportunidad a esto, ¿no? Podríamos darle una oportunidad a esto, eh. Sí, sí, sí. No sé qué quitaría, pero... No sé qué quitaría aquí. Quizá quitaría el guantelete. Vamos a probar esto. El lanzavirote golpe celestial. Vamos a probarlo. No he probado ninguno. Tiene un montón de virotes, eh. Vale, estos son perforantes de hielo y explosivos. Vale, bueno. Los probaremos. No ahora. No ahora porque este episodio ya... Pues se va a terminar, tío. Al final vamos a misión secundaria por episodio. Así es. Así es. Esto lo vamos a hacer. Y nada. En el siguiente episodio lo probaremos. Vamos con la próxima misión secundaria. Todavía nos quedan unas cuantas. Y no sé si habrá alguna más por descubrir incluso, eh. Pero me gustaría, antes de seguir con la historia, ver... Ver todas estas misiones secundarias que tenemos pendientes. Chicos, lo dejamos aquí. Y en el siguiente, pues... Pues yo qué sé. Legado prohibido. O... Lo que se perdió. Tecnología Zenith. Uf, nos estamos metiendo ya mucho con los Zenith, eh. Veremos, chicos. Veremos qué es lo que hacemos en el siguiente episodio. Esto lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Nos vemos mañana con más. Chao. Game over. T- 는데 Audrey McDonald O... T- 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 ¡Suscríbete!